Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo donde estamos en el top 7 del nombre de Twitter de Brasil Estamos aquí en Medio de África, acabamos de encontrar unas leonas Wow, total, no os perdáis esta experiencia, es una auténtica locura Vamos a la capítulo, vamos a empezar el primer día Y... wow, increíble Ya hemos recorrido 6 países, el Fitness Boy World Tour, 12 meses, 12 países Para demostrar que el mundo no engorda y descubrir el estilo de vida fitness por todo el mundo Lo dije, no he cambiado, he crecido y con ello mis sueños cada vez son más grandes O te comes el mundo, o el mundo te comerá a ti ¡Muy buenas a todos! Buenos días, bienvenidos a la experiencia Sudáfrica Acabamos de justo llegar a Johannesburgo, que es la puntita de abajo de África Pero bueno, que nos han dicho que no hay muy buenas recomendaciones de esta ciudad Que es bastante peligrosa, por lo tanto que tendremos que tener bastante cuidado Y intentaremos visitar safaris y estaré solamente una semana esta vez Así que veamos como nos sorprende la aventura Estoy reventado, son 17 horas de avión en total, los aviones Y bueno, hay que coger el coffee and cream con un gofre anabólico de queso con ternera Al fondo se ve un poquito de lo que sería Skyland de Johannesburgo Bueno, con el coche cogido ya, hacemos cambio, en lugar de Airbnb vamos a un hotel que está en la zona norte Y aquí nos han recomendado todos que no vayamos al centro Porque es muy probable que si te ven alquiler el color de lápide y te ven con el coche blanco Que son los coches de alquiler Te pinchan la rueda con un dardo, nos lo ha dicho, y luego te asaltan al coche Te he reventado un avión de 17 horas, que no he dormido nada casi Me ha pasado trabajo de TFD Program Y están casi, casi casi terminados Que incluso, aquí me he sobado, pero acabo de cancelar una propuesta Que era ya casi definitiva en Madrid para acabar con Movistar Pero bueno, estamos aquí con el coche, haremos un buen tour Ya que el hecho de coger el coche te permite más flexibilidad para moverte donde quieras Más libertad Una simcar con un poco de gigabytes para moverte Sino con el wheelmaps y con los guardando el mapa puedes ya también viajar Así que, veremos que nos depara la aventura Gire a la izquierda, gire a la izquierda, gire a la izquierda Un puto vídeo, esto es por grabar el vídeo Segunda vez que me equivoco Muchos de los gimnasios que hay están directamente dentro del mismo hotel Porque el hotel que nos mostró esta noche también tenía un gimnasio, un Planet Fitness Que por lo que estoy viendo y informándome es el que más se encuentra aquí en África En Sudáfrica en concreto Y aún así son tres ciudades puntas las que tienen gimnasios Lo demás son, al menos en Google Maps, no es que aparezcan muchos Pero tampoco hay tantos, tantos gimnasios Ahora veremos una vez que empezamos a andar por la ciudad Y a conocer, estamos en el sitio comercial de Nesual Mandala Y si venís aquí a Johannesburgo, Sudáfrica, tenéis que venir a este restaurante, sin lugar a duda Un tailandés, un sitio comercial de Sudáfrica plantados Porque está brutal, increíble Joder, qué saborcito Bueno, para que veamos los precios Por ejemplo, el plato que ya me he comido de carne Salía a 125, que son unos 6 euros más o menos O sea que sí que son más económicos Su platea rota muy barato Y salía a unos 1,50 euros Así que sí que está más económico a pesar de ser un sitio muy turístico Bueno, Nelson Mandela, para los que no lo sepáis Fue el presidente de África durante bastantes, creo que son 6 años Y fue el que trajo la, no sé qué llama esto La reconciliación social dentro del país de África Por temas de racismo, desigualdades Entre clase baja, clase alta Y estuvo incluso 27 años en la cárcel Por temas de pensamiento Fue el primero que fue seleccionado Con el sufriaje universal Que son las votaciones tanto de hombres como de mujeres Y ha traído, pues eso Una forma de vivir aquí en África distinta Sudáfrica Y vivió 95 años Eso es lo que me extraña a mí Es lo que recomiendo ver la película de Invictus Porque es muy buena Aparte hablan sobre su historia Está hecha muy relacionada con lo que él creó O sea, con lo que él hizo En 95 años Es una persona que ha habido con tanto estrés Y con tantas historias Con la cabeza que habrá tenido Entre la cárcel Ser presidente Reuniones y todo Me parece asombroso, la verdad Y esta, pues es la plaza de Nelson Mandela Porque es la plaza donde se reúne la gente Cuando vienen a ayudar a él Y después de que me venga voy a pichar Y si me llames la ya rechazal Declan Tatouche Ey A ella le gusta fumar la crepa Pero siempre en pipi Pa lo mochi y sushi Yo siento carnaval dos primarios Sin vos finales Aquí estamos, los jeitos de casa Es increíble como huele el ambiente Huele a safari, huele a África Bueno, ya estamos en el hotel Y nos dirigiremos hoy a hacer una excursión Donde grabaremos el challenge Con los elefantes Ya que según el panfleto Pone que interactuamos con ellos Y mañana ya empezaremos la aventura De los safaris Y donde va a empezar el real contenido De este vlog De esta experiencia africana Y bueno, a ver si encontramos algo de fitness Y nos encontramos algún cachitas por ahí Le preguntamos realmente Cómo hace para mantenerse en forma Ya que aún no he visto a nadie Y la genética negra ya sabéis Que siempre tiende a ser más musculosa Así que, vamos a ver qué hay Justamente hoy acaban de legalizar La marihuana aquí en Sudáfrica Para consumo privado Creo que cualquier persona Poder acceder a ella Que sea mayor de edad Y nada, nos estamos comentando Con el que nos está llevando Con el chico Que tiene 38 años Y parece que es un hombre más joven Y bueno, hemos debatido el tema No voy a abrir del tema El debate, la opinión Pero bueno Tiene mucho que reflexionar El campo de las plataneras Madre mía Bueno, acabamos de ver un coche de policía aquí Parado en el lateral Y la policía se ve que es corrupta aquí en Sudáfrica Y que detienen a la gente que va en coche Y que son turistas Para simplemente hacerles ver Que no están cumpliendo Para alguna de las normas Y te den un argumento Como para poder sacar dinero Ya que realmente No nos queda ya un motivo Sino que simplemente te quieren robar Nos lo dijo incluso El chico que nos llevó ayer en coche Así que vive aquí De hace ya nacido aquí Hay una historia que dice Había un grupo de niños africanos Y que les decían Venga, el primero que pueda trepar el árbol Y coger lo que veis de comer arriba en el árbol Va a ser el que se va a llevar esa comida En lugar de empezar a pelear entre ellos Lo que hacen es Ayudarse el uno al otro Para subir antes al árbol Y departir la comida Y al fin y al cabo Es un poco también la mentalidad No de no individualismo Quizás Que en otros países Pues no tan desarrollados tienen Por el simple hecho de Hacer más piña Por eso también a la vez Yo pienso que trabajan tantos Dentro de una tienda Nos dijeron que ganan Unos 240 euros Traducido a De ran a euros Al mes Trabajan unas 40 horas Al mes O sea, es ridículo Sí que es cierto que el nivel de vida es inferior Pero tampoco tan, 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 tan Tan inferior Pero, bueno No sé, son unas formas de Otras culturas Y para eso estamos descubriendo el mundo No solo el fitness Y no Otras culturas Oye, nos la jugamos Y nos hacemos un new haircut Bueno, vamos a ver Qué nos hacemos en el pelo Yo le he dicho El corte más Occidental Posible Bueno, hemos parado a recoger a los niños que se vayan del colegio Hemos preguntado de dónde iban Nos han dicho que para casa Así que aquí los tenemos ¿Cuáles son tus nombres? Hola Mi nombre es Chabulo 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 ¿Y tú? ¿N? Malbue 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 Bueno, empezamos la aventura Correr Y andar todos en fila Porque si pongo a correr Va detrás de él Guau, guau, guau Qué locura Qué locura Malbue Mira esto Mira esto Mira esto Formiguero igual de alto que un árbol Madre mía Y eso lo han hecho las hormigas Aquí tenemos al león El rey de la selva Que nadie le controla O sea que si le voy a poner a atacar Aquí nos quedamos Solomón, ¿por qué este árbol está en el medio? ¿Elefante? Guau Mira lo que ha hecho el elefante Guau Uno de los remedios más peligrosos porque se ve que no da advertencias Ataca directamente Búfalo Aquí está la selva Este va africano La sabana Estamos en la sabana Y aquí sobrevive el más fuerte Es muy fuerte Hay que tener un radio de tan pocos kilómetros De un kilómetro y medio Dos kilómetros Hay tanta No se lo ha explicatártido el cine animal Es fauna Dios Dios Se lo canta todo Dios Uno de los grandes cinco Uno de los cinco más peligrosos que existen en la sabana Porque van en búsqueda de comida Y este es uno de los dos Guau Hipopótamo Se ve que han matado más personas Los hipopótamos que los leones Son muy peligrosos Personas Y que aguanten seis minutos de cojo Y que aguanten seis minutos de cojo No sé cuáles más nos quedan Les he dicho Guay, más fácil llevamos un relacionante Ya ha pasado veinte segundos Y hemos visto un relacionante Increíble ¿Cuál es el nombre? Búfalo 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 Qué fuerte Esto es una cosa Estoy comiendo desayuno Comida, cena Entre medio Hay un té Entre medio hay un té Entre medio hay un safari Y en la mitad del safari Hay un pica pica O sea, unas siete veces al día Estoy picoteando Y tres comidas son heavys Y no estoy entrenando aquí Porque en el gimnasio Y estamos todo el día haciendo cosas Por lo tanto Imaginaros mi nivel de hipocalorismo Que estoy ahora mismo Dios, ¿cuántos? Uy, qué va el coche ese Uno de los grandes cinco Lo que estamos haciendo Porque hemos visto El leopardo Y estamos aquí Intentando hacer camino Para llegar al leopardo Que es el último De los cinco grandes Defenderadores De la sábana Que nos queda por ver Veremos Cuidado Es más rápido Es muy fuerte Mirad Nos hemos metido En una arena de camino Entre las plantas Total Porque han escuchado Un pájaro Que está haciendo un ruido Que indica peligro Lo cual Sumándole Las pisadas Del leopardo Que habían detectado Entre todos los animales Que Elefantes Todos los animales Que se ven las pisadas Se han metido A andar un poco por dentro Y han visto Que está el leopardo Y nos hemos metido Aquí un tremido Con el coche Y auténtica locura El conocimiento Ya no se han metido Los animales Sino de De rastrear Todas las pistas posibles Para encontrar El leopardo Que es lo más complicado De encontrar Que auténtica locura Y justamente Ahora cuando nos hemos acercado Más Ya se ha subido Hacia un árbol Como si fuera Un gato El pelo enorme Y muy muy guapo Solomón Ahí lo tenéis El boss Otro de los grandes Cinco Esto me refería Por ejemplo Actividades que conllevan Más esfuerzo físico Como montar una cabaña Pues que tienen que manejar Material pesado Y moverlo Y aquí no tienen grúas ¿Qué es la cosa favorita Para ti De tu país ¿Food? ¿Food? Bueno Ya camino Para el aeropuerto A devolver el coche Y a coger El avión Inkelebre Stop 7 12 Del TFU World Tour Impresionante Es decir He descubierto Un país Que hasta el momento No había descubierto Totalmente único Especial En su especie En todos los aspectos En cuanto a personas Que es lo que más me ha llamado la atención Y lo que más me ha chocado La sonrisa que siempre llevan Escrita en la cara La forma de no juzgarte Cuando vas a decirles algo Que si simplemente Te van a entrar a mano Y te quedan mirando Te van a sonreír Y te van a saludar también He visto clase baja Clase muy baja Y algo de clase media Podría deciros Pero gente Simplemente que está sobreviviendo Que tiene una mentalidad más De comunidad Es decir De ayudarse los unos a los otros Las autopistas Las carreteras Están llenas de gente Que tiene autostop Para llegar a los sitios Nos han dicho que entre media hora 40 minutos Tienes a alguien máximo Que te va a llevar La gente suele pararse Igual tú vas con el prejuicio De ten cuidado Porque te podrán robar Evidentemente La necesidad de alguien de aquí No es la misma Que de alguien de España Que te pueda robar Pero aún así No he tenido ninguna mala experiencia Que pueda compartir Todo ha sido muy positivo La gente por la carretera Bastante respetuosa Muy respetuosa La reflexión final Para África Yo creo que la ideal Vendría a ser básicamente Que o te conformas Con lo que quieres O lo que puedes Aquí desde luego Se conforman con lo que pueden Porque lo que quieren Les quedan bastantes niveles Que escalar Para poder conformarse Con lo que quieren Y lo que pueden Es ir sobreviviendo Con el día a día Y con lo que pueden ir sacando Hemos visto niños pequeños Pidiendo propina Niños pequeños Ayudando a la gente A aparcar coches Invitando a los adultos Para conseguir propinas Entonces Nosotros que podemos Y tenemos el poder De poder crear la vida Que queremos Porque tenemos que estar Viviendo como podemos Y conformarnos de esa forma Yo al menos Ya me estáis viendo Que no me estoy conformando Estoy viajando por el mundo Que es lo que más me gusta Lo dije al principio del canal Lo dije Cuando estuve en ahora caigo Y pienso que Deberías de hacerlo tú también Y si lo que estás creando En tu vida ahora mismo No es lo que tú quieres Es que te estás conformando Ya por lo que puedes Como dije en un post de Insta La verdad duele Pero libera Y nunca es tarde Para empezar a ponerse A trabajar A crear la vida que quieres A escribirla Porque tú eres el personaje Que la va a crear Por lo tanto Tú eres el autor Y espero que compartir Estas experiencias En todo el mundo Te sirva de ejemplo Y al fin y al cabo A mí me ayude a crecer A seguir creciendo Ya dije que no he cambiado He crecido Para volver En 2019 Siendo un yo Que se va a enfocar Mucho más En crear Más establemente La vida que yo quiero crear Y lo vamos a ver Pero bueno Perfecto África Vamos a ver El stop 8 de 12 Nos quedan todavía 5 países ¿Cuál creéis que va a ser? ¿Cuál creéis que va a ser? El siguiente destino Que aún no sabéis ¿Qué será? Muchas gracias Por seguirme En el DC World Tour Seguimos creando La vida que soñamos Seguimos viviendo El sueño Seguimos viviendo La vida que queremos vivir Y como siempre Ya sabéis A comer su mundo Que engorda Sueña y logra Un placer compartir Y me voy Que me esperan 15 horas De acuerdo Como dicen aquí Gracias Niabonga Que engorda Un placer Que engorda Gracias.